familia ya está aquí la wc es y con ella se vienen muy buenas gemitas junto con la posibilidad de ganar 5000 gemas extras hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh dueling es un vídeo un poquito rápido de todo lo que llega junto con la wc es y también acerca de la campaña de predicción del personaje más usado ahorita vamos a decir cuáles creemos que van a ser los más usados vale primero que nada para quitarme de encima una noticia han sacado el cretino de la lanza como sr en el cambio cartas limitado a uno ya está disponible nada más que está en su catálogo normal entonces si no lo ven tendrán que esperarse otras ocho horas a ver si si sale y bueno esto me imagino que lo están limitando así según es por los 4000 puntos de vida según yo es porque el mismo spirit cretin se puede estar reviviendo a sí mismo siempre y cuando tengas otra copia de él en el cementerio entonces para que no pueda hacer ese bucle de que se reviva uno se reviva otro y jamás puedas hacer algo contra él pues mejor lo limitan a uno y listo pero sinceramente no creo que se juegue incluso si estuviera libre no creo que se llegara a jugar díganme si hay alguna otra combinación de cartas que podría abusar de esto y que esa sea la verdadera razón por la que lo hayan limitado a uno vale ahora si nos pasamos a la campaña de la w si es nos van a estar dando un montón de gemas primero que nada con 100 400 gemas nada más por invocar en el pvp el dragón de ojos anómalos es el común y corriente y ya tenemos una estructura que nos están regalando ahorita en donde viene incluido ese monstruo entonces con esa misma estructura fácilmente puedes invocar lo y listo no importa que pierdas el duelo da igual lo único que está haciendo son tus 400 gemas por ese duelito y también aparte ya sabemos que bueno aquí no vienen pero siempre están lo de los diarios diariamente nos van a estar dando 50 gemitas por lo tanto si lo multiplicas por los 13 días que va a estar este evento vamos a estar consiguiendo 650 como dije además de los 400 que ya están por aquí entonces son 1100 gemitas que podemos conseguir y bueno aparte las joyitas y ex esta vez también incluyen una funda y un tapete del odais en campaña de la celebración de wcs básicamente vale pero aparte de esas 1100 y algo de gemitas también tenemos primero que nada el bingo en donde si nos vamos al detalles y recompensas aquí nos dicen que por completar cada uno de los cartoncitos nos van a estar dando 130 30 20 y 15 quiere decir son 195 gemitas más además de algunas más que te van a estar dando por cada uno de estos cartones por completar cada una de estas misiones así que podemos decir que son un poco más de 200 gemas por aquí haciendo ya un total de alrededor de 1300 gemas y luego aparte también tenemos que en la wc es por estar jugando nos van a estar dando bueno por estar subiendo de dl van a estar dando unas cuantas gemitas creo que son 1500 gemas por subir al máximo pero vamos a ver 200 300 400 550 700 850 1000 1200 1300 1400 y 1500 y efectivamente son 1500 haciendo que el total suba a 2700 y algo entonces muy bien y aparte vas a estar ganando un poquito de gemas por tu número de victorias bueno si es que no has llegado a las 100 victorias entonces si hay muchísimas gemas nada más por jugar el campeonato así que le recomiendo mucho hacerlo y ya le subí también el vídeo con los mejores decks links en la descripción y bueno también ese vídeo nos ayuda para lo siguiente que es la campaña de predicción de los personajes más usados a unos a la campaña vamos a ver qué onda como dije van a estar dando si nada más las ciertas a uno te dan 100 gemitas si las ciertas a dos te dan 200 y si las ciertas a tres eran 300 gemas pero aparte aunque nada más las ciertas a uno solo vas a estar entrando a la lotería para poder ganarte 5000 hasta 5000 gemas solamente 50 jugadores se van a poder llevar estas 5000 recuerden esto es completamente al azar no es que sí o sí te vayan a dar esto entonces al azar 50 jugadores llevan 5000 al azar 500 jugadores se llevan 500 y al azar 1000 jugadores más llevan 250 gemas vale y a la fecha límite para poder predecir es el día 11 de junio el cual es justamente antes de que empiece la segunda fase entonces para que no podamos decir ah ok los que están más arriba están usando esto sino que tienen que ser desde antes pero bueno ya sabemos cuál es el meta como dije en el videíto de los mejores decks ahí podemos checarlo pero también vamos a ir a la clasificación de popularidad vamos a ver qué es lo que más se juega recuerden esto es prácticamente en todo el juego en los rangos decentes del juego pero bueno todas maneras aquí nos podemos dar una idea sabemos que el mejor de actualmente es el de de orcus y precisamente la habilidad que más se usa tanto en el competitivo como aquí es la habilidad de cambios por desgracia también usan la habilidad de ishizu de tumbas selladas de hecho creo que sí si aparece orcus también las mismitas cartas prácticamente entonces es posible que se divida un poco pero sí lo más probable es que cambios sea la más usada para los orcos así que creo que una apuesta segura es poner al bandido kit vale luego de eso el segundo deck más poderoso y más usado es el deck de los péndulos el deck de odais desgraciadamente aquí la misma habilidad está para dos personajes tanto yuya como yuto entonces no podríamos predecir cuál va a ser el personaje que más van a usar de hecho es muy probable que se dividan 50 en 50 simplemente así que debido a eso no es tan recomendable pero bueno si creen que si va a ser otro deck muy usado pueden votar por ambos y ya con eso aseguran su voto vale y luego el siguiente más usado es yugo gracias a los espíritus que también voy a decir que es un deck decente muy probablemente si lo veamos en el top 100 pero bueno recuerden nada más necesitamos el top 16 de los tres más usados se van a agarrar del top 16 pero como dije yugo al ser el único que sí o sí tienes que jugar con este personaje para poder usar el deck pues tiene más posibilidades de posicionarse bien dentro de los más usados y creo que ya con eso sí el único otro que podría mencionar es el de los borres varis revolver pero pues igual no sabemos qué tanto se va a usar hasta arriba entonces tanto este como yugo están en las mismas un único personaje con ese único deck pero bueno no sabemos qué tanto se van a usar en comparación a los demás de entonces para mí estos son los seis mejores para poder votar pero solamente nos podemos elegir a tres entonces ahí es donde ustedes deciden con lo que acabo de mencionar si quieren votar por yo creo que este es el que todo el mundo va a votar cambios pero algunos van a decidir votar y otros no por tumbas selladas con ichisu y los demás votos seguramente se van a ir ya sea los dos que usan a los odais o los dos decks que nada más tienen un solo personaje con un solo de así que ustedes deciden ahí se me olvidó de mencionar algo que pueden encontrar en la misma página de la campaña de predicción es que hasta abajo nos van a estar poniendo cuáles son los personajes más usados de las personas que han llegado a n de max que ya han superado la primera fase esto me imagino que lo empiezan a poner a partir del día de mañana 24 horas después de que empezó la copa cacé entonces aquí se pueden dar una idea también principalmente vean el primer día pero bueno díganme ustedes cuáles son los personajes por los que van a votar por en parte y eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye y